La lluvia se detuvo, y ese fue el día en que brillé más que nunca. ¡Buena historia, Arcoiris! ¡Peque Rosa! ¡Oh, cielos! Quizá ella pueda ayudarme. ¡Peque Rosa! ¡Cosquillas! ¡Silencio! ¡Arcoiris, ¿estás bien? Sí, gracias, Peque Rosa. Pero mi rojo está borroso, y no encuentro a Peque Amarilla. Llevará a Destellito a la cama. Voy a ir hacia allá, así que yo se lo diré. ¡Adiós, Arcoiris! ¡Gracias, Peque Rosa! ¿Qué le sucede a Peque Rosa? ¡No ha intentado cepillarme ni una vez! ¡Tengo sueño! ¡Peque Amarilla! ¡Hola! Hola, Peque Amarilla. Traigo las estrellas. ¿Destellito ya está dormido? ¡No tengo sueño! ¡Destellito quiere jugar! ¡No! Es mejor que te apresures o no tendrás una estrella. Pero ya estaba casi dormido. Bien, no tendrás una estrella hasta terminar tu trabajo. ¿Por qué no le tocas una canción de cuna con tu voz y flauta? Me pregunto si Peque Azul ya reparó la puerta. ¡Adiós, Peque Amarilla! ¡Canción! ¡Canción! ¡Ah, muy bien, destellito! ¡Oh, cielos! Hoy no estoy tan brillante como siempre. Parece que Peque Rosa olvidó brillarme. ¡Oh, ahí está! ¡Peque Rosa! ¡Por aquí! ¡Peque Azul! Hoy no quiere ayudarme. Traje las estrellas. ¿Terminaste tu trabajo? ¡Cuidado, Peque Rosa! ¡Solo tengo que... ¡Ah! ...pegarla. Pensé que la habías reparado, Peque Azul. ¡Iba a darte una estrella! ¡La había reparado! No parece que sea así. Pero realmente quería una estrella. ¡Lo sé! Pero mis reglas dicen que no la puedes tener hasta hacer tu trabajo. Lo siento, Peque Azul. ¡Oh! ¡Eh, Peque Rosa! ¡Peque Rosa! ¡Oh! Se fue. ¡Ah! Pensé que sería un juego divertido. Yo también. Pero ninguno tiene estrella. Aquí están, cielitos. ¿Saben algo? Ninguno obtuvo una estrella. Lo sabemos. Pero lo habríamos hecho si no hubieras arruinado nuestros trabajos. ¡Ahuyentaste a mi nube! Y tuviste despierto a Destellito. ¿Ah? ¿Hice eso? ¡Peque Rosa! ¡Peque Rosa! ¡Hola, chicos! ¡Oh, Peque Rosa! ¿Encontraste a Peque Amarilla? Mi rojo sigue borroso. Y yo he perdido mi brillo. Y necesito cepillarme. Eso creo. ¡Oh, no! ¡Olvidé mis deberes! Estuve muy ocupada visitando a los otros cielitos.